¡Hola! ¡Yo soy el hombre, que tengo un hermano! ¡Qué? ¡Losity! ¡Josie! ¡Josie! ¿De gusto? La verdad todavía no es lo soledad que nos da un batida ¡Setupendo! Bueno, ahora las ponemos, da igual Mil líneas abiertas de los cuatro Luego no me digáis, ay que no, me dio tiempo Que yo quería haber llamado y no me acordaba el teléfono Ahora, ahí está, ponemos los teléfonos de los cuatro No hace falta que esperéis a que cante uno u otro Cuando vosotros queráis, las veces que queráis Llamáis o enviáis un mensaje Antes con los nervios y esta velocidad que llevamos hoy Y nos he dicho que además de toda la emoción Que vamos a vivir con los aspirantes a finalistas Tenemos como siempre grandes estrellas invitadas Por ejemplo, Elías, por ejemplo Samuel, por ejemplo Pua Todos van a estar aquí cantando en el escenario Y otra gran estrella que viene a presentarnos una canción preciosa Luego os doy más detalles Manu Carrasco va a estar en el escenario también Pero ahora vamos a ver qué le ha parecido a nuestras chicas A nuestras juezas Ponte el pie de Brenda, que van a hablar de ti El grande, grande, grande de Brenda, ¿qué tal? Grande Grande, grande, grande Bueno, Brenda, has demostrado que has llegado hasta aquí porque te lo mereces Esta noche has unido a tu bonita voz Una muy buena Ahí está todo el pueblo Y a ver qué encontramos entre toda esa gente A ver qué va a hacer de portador Es una chica que tiene que tener un micro por ahí A ver si la cámara se mueve A ver si la cámara se mueve A lo mejor es el que te lo daba a todo el tiempo Ya empezamos, ya empezamos A mí pa' ver si la chica A mí pa' ver si la chica no tiene un pelo Me habían dicho Ya sabía yo que es Me habían dicho que era tu hermana Pero no, ¿verdad? No eres la hermana ¡Ah, padre de Ángel! Hola. Mira de atrás, mira de atrás. Hola. ¡Venga este becito! ¡Venga! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Hola, Nino! Hola, ¿qué tal? Yo bien, aquí estamos. ¿Cómo estáis ahí en Albox? ¡Hola! ¡Hasta el carajo! Contamos un poquito el ambiente que hay ahí. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué pasa? Aparte de la que tienes detrás. ¡No se oye! ¡Ángel gana dos! 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 Esto es una conexión. Esto es una conexión. Esto es nuestro. El padre se nos ha quedado un poquito ahí con los cantos y el micro. Pero Ángel le va a hablar a su padre y a todo su pueblo y le va a decir un arte. ¡Esperad un momento! ¡Al dos! ¡Esperad que Ángel os va a hablar! ¡Cómo a lo que está pasando este hombre! ¡Y tú, peor que es! ¡Nino! ¿Qué pasa? ¡Eso! ¡Hombre! ¡Miren! ¡Tan por lo menos estamos conectados! Que decía que cómo... ¡Esa se empieza a sudar! Que cómo lo estáis viviendo ahí que nos dijeras unas palabritas, algo, no sé. Nada, tan solo quiero... Quiero darle las gracias a mi hijo porque él estará viviendo una experiencia maravillosa. Pero su padre la está viviendo aún más. Gracias por todo, cariño. Era un monstruo y lo queremos mucho. ¡Aquí es lo que estáis! ¡Aquí es lo que estáis! Ahora cuando tenés que gritar, ¡Ángel Cavalador! ¡Las manos arriba! ¡Mucho bolina! ¡Mucho bolina! ¡Mucho bolina! ¡No, no, no! No, 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 no. ¡Aquí tampoco me ha hecho de una... Me siento ahora mismo la... la mejor persona aquí porque gritar, no se oye, ¡Ángel Ganador! Un beso, Albor, arriba, un beso grande, un beso grande Albor, y vámonos a ver cómo ha estado...